Ese enorme socavón de unos 7 metros en Arturo Soria está provocando enormes retenciones en el centro de Madrid. El motivo es la reparación de esa gran tubería. Cientos de madrileños atrapados a esta hora se complica todavía más el tráfico de un viernes cualquiera a esta hora. Hay ahora mismo tres carriles cortados allí en Arturo Soria por ese gran socavón que veíamos. El motivo es la reparación de una tubería. No se permite el giro hacia la A2 y la M30. Inmaculada, lo eches. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Van a estar trabajando 24 horas al día y durante todo el fin de semana los operarios del canal de Isabel II nos cuentan para intentar reparar esta avería lo antes posible. Algunos conductores contaban muy enfadados en redes que el arreglo de esta avería les está suponiendo atascos de hasta casi hora y media. En el canal de Isabel II nos precisan que el arreglo es complicado porque va a exigir el empleo de maquinaria pesada, con lo cual se va a prolongar durante varias jornadas. Desde el ayuntamiento recomiendan a los conductores que tengan que circular por esta zona que empleen la M30. A la complicada ya de por sí circulación en la calle Arturo Soria, se une un nuevo elemento. Este enorme socavón. Esto es una vergüenza. Usted fíjese, esto de las obras yo no sé qué... Es una avería. Pues me alegro mucho, pero no se puede hacer esto. Una tubería. Últimamente estamos teniendo muchos problemas en García Noblejas y aquí en Arturo Soria. Una avería en una tubería obligó ayer a los técnicos del canal de Isabel II a abrir la calzada. Iba a ser un pequeño agujero, pero se complicaron las cosas y sí ha tenido que levantar un tramo de calle, tres carriles menos. Llevamos un rato, llevamos un rato y el viernes todo el mundo se quiere ir antes. Se estima que la reparación durará unos 15 días. Se habilitarán carriles, pero es casi imposible evitar el caos. Pues casi media hora por aquí, más o menos. Ayer por la tarde, la zona próxima al centro comercial fue una ratonera para los conductores. Esta mañana ha ocurrido lo mismo y a esta hora, viernes, con la salida de los colegios y los trabajos, la zona sigue colapsada. Evitar la circulación en la calle Arturo Soria o armarse de paciencia.